hola buenos días hoy estamos en un nuevo día seguimos aquí con la limpieza espero que estos vídeos de limpieza no les aburran bien traje más herramientas de la casa porque me traje ya esta banca me traje esas plantas para ponerla en los árboles y voy a cortar esta hierba que está aquí afuera no sé si me toca o no pero la voy a cortar y limpiando estas palmitas y le empecé mi hermana me anda ayudando a cortarle a las palmas porque aquí le voy a poner piedra le voy a hacer si voy a poner piedra y unas lámparas porque la noche está muy oscuro y las voy a a trinear entonces ya y todo esto miren lo voy a cortar entonces ahorita que acabe les vuelvo a mostrar ya me cansé miren así quedo de aquí al lado este nada más le hice a donde es mi línea aquí mi hermana le limpio yo le corté las de arriba y ahí corte donde es mi línea nada más y aquí pues si se nota el cambio mire un cambio muy muy bonito me cansé pues pero miren se ve muy bien muy diferente voy a tratar de cortarlo en cuanto vean que ya va creciendo para batallar menos y como les digo tenemos un tractorcito para cortar la la hierba pero jonas es el que la corta y jonas nunca había venido acá afuera ya nos cansamos quería cortar aquí pero híjole yo creo que ya no ya me cansé mejor voy a dejar que jonal lo haga con el tractorcito ya bastante hice con lo de acá afuera mejor a ver si hago otra cosa pero creo que ya me voy para la casa miren así estoy decorando mi bar es un bar chiquito pero ya no tengo un poco organizado algunas botellas algunas botellas las trajimos de méxico algunas las compré aquí pero todas están llenas híjole miren todavía no tengo comida aquí pero ya tengo alcohol bueno es como lo más de adorno me смотрите no lo vamos a acabar en un ratito que somos unos borrachos pero sí miren qué les parece ahí debía distintas variedades este miren este me lo regalaron mi sobrina y de ahí puras compras puras compras esta es una botella de centenario que también me la regaló mi sobrina y este aquí la pusimos miren compré esas copas me faltan cuatro más y ahí arriba quiero poner de los estela rosa verdad compré vasos me faltan más pero aquí vamos poco a poco miren estaba cortando aquí la hierba de aquí no es mucha a esas les corte un poco las hojas ya secas estaba ya estoy bien cansada es mucho trabajo y ahí ya puse la banquita miren no sé si la ven a ver miren ahí la puse todavía no le pongo los los cojines pero ahí la quise poner y por acá o sea ya está la otra está el sol pero miren estaba limpiando aquí en el árbol estaba limpiando estos árboles y miren lo que me encontré entonces me imagino que esta planta salió sola la quiero limpiar pero me da miedo cuando ande mi marido mi hermana anda por allá y yo por acá y porque miren miren lo que me encontré y ahí hay más arriba tan secos necesitan agua no ha llovido pero ahí están miren están plantados solos solos salieron pues y yo puse acá ya me cansé puse aquí no he visto la orquídea de mi marido como está pero me imagino que está bien sí está bien miren puse esta yo aquí vamos a ver si les gusta o qué miren ahí las puse vamos a ver qué qué tal les va la hubiera puesto como así 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 se ve más bonita miren y está así acostada porque miren así la dejé vamos a ver si funciona esto lo van a limpiar yo no porque no puedo mi hermana ya anda guardando las cosas porque ya nos vamos sí así crece y todo eso nos falta ya pero hombre es mucho mucho trabajo como les dije corté eso con la maquinita porque ya era mucho tiradero ya necesito ver algo diferente ¿verdad? me anime y me gusta como se ve la banquita y miren ustedes que piensan me gusta porque ya no hay nada sí miren ya nos vamos todavía no vivo aquí miren ahí está la banquita me gusta como se ve ahí al venir de allá que venga que venga me siente aquí como les digo sus cojines están en la casa recuerdan que tiene sus cojines pero como cuando fue el huracán la conchita y Grace los guardaron están en la casa déjenme saber qué piensan si les gusta pero si quedamos un cansaditas ahora ya nos vamos a la casa pues a seguir limpiando porque pues tengo que ir a cocinar espero que les guste y déjenme saber qué piensan ya que la banca ahorita le da el sol pero en la mañana todo es sombra 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 y así es que nos vamos así es que nos vemos en un próximo video adiós un próximo video